No que no ibas a recibir a tu hijo, mira, hasta para lonche viniste a comprar. Que para nosotros, no para huele, Rafa. No, pues viniste a surtir, es porque le vas a dar de comer a tu hijo, mira. Thank you. Ya ves, me van a morir las pinches todas por tu culpa. Uña huevo. Síguele, ándale. No empieces. Le vas a llevar una cervecita. ¿Qué? Una cervecita. O una soda. Todos somos los que le van a ir llegando, uña huevo. No, que no tronabas, pispalita. Y no sigues de carrera, pues tú. Y ya no, viniste a comprar tu buen lonchecito. Está bien, gomitos, que seas nice con tu hijo. No, déjalo que llegue el hijo de la chingada. Y bueno, vas bien surtido, compadre. De todo te enojas, gomitos. A veces ya no sé qué hacer contigo. Te voy a hacer un té. ¿De qué? Todos los días, de tila, para que te hayas relajado. Oye, a los palandiles que me van a hacer pasar. Y el güey de rap va muy a fuego. Agárrate, gomitos, agárrate. Porque no vas a tener escapatoria. ¿Eh? No vas a tener escapatoria. ¿Eh? Agárrate. Y ni corras, porque donde vayas te encontramos. ¿Eh? No, donde vayas te encontramos. No, donde vayas te encontramos. No, no.